Andrés Escobar, quien es recordado por disparar a manifestantes en Cali en medio de las protestas por el paro nacional en 2021, se vio envuelto en un nuevo hecho polémico en Ciudad Jardín. Mediante un video en redes sociales se ve como Escobar protagoniza una pelea en medio de la calle en la que recibió varios golpes certeros. El hecho involucró a otros tres hombres. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal solicitó por sus redes sociales que se le proporcione un esquema de seguridad a Escobar, pues habría realizado más de 50 denuncias ante las autoridades. Varias versiones apuntan a que apenas culminó la riña, Escobar se dirigió de manera inmediata al hospital más cercano.